Texan Global School. Productos notables. Los productos notables son fórmulas que facilitan los procesos de multiplicación entre expresiones algebraicas para casos específicos. Iniciaremos analizando el primer caso llamado binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado nos da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Como podemos ver en la comprobación, la fórmula proviene de multiplicar el binomio al cuadrado dos veces por el mismo, de acuerdo a las reglas de potencia. Utilizamos entonces los procesos de multiplicación de polinomio por polinomio vistos en clases anteriores. De esta manera podemos ver que a más b al cuadrado nos da como resultado a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Lo mismo ocurre si multiplicamos a menos b al cuadrado. Obtenemos la misma fórmula pero el segundo término con signo negativo. En conclusión, un binomio al cuadrado nos da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Y se calcula como el primer término al cuadrado más o menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Veamos un primer ejemplo. Efectuaremos la siguiente operación. El primer paso es identificar el tipo de producto notable. Podemos ver que es un binomio al cuadrado ya que tenemos dos términos elevados a la segunda potencia. Identificamos entonces el valor de a y b. En este caso, a es igual a 2x y b es igual a 1. Sustituimos esos valores en el producto notable para efectuar la operación. Finalmente, desarrollamos utilizando leyes de los exponentes. Obteniendo así, 4x cuadrada más 4x más 1. Esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Veamos otro ejemplo. Una vez más, primero debemos identificar el tipo de producto notable. Podemos ver que es un binomio al cuadrado pero con un término negativo. Identificamos entonces el valor de a y b. En este caso, a es igual a 3t cúbica y b es igual a 2s. Sustituimos esos valores en el producto notable para efectuar la operación. Finalmente, desarrollamos utilizando leyes de los exponentes. Obteniendo así, 9t sexta menos 12s t cúbica más 4s cuadrada. Esta expresión es también un trinomio cuadrado perfecto. El siguiente producto notable es el binomio al cubo. Un binomio al cubo se calcula como el primer término al cubo más o menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el segundo al cuadrado más o menos el segundo término al cubo. Se recomienda realizar la comprobación de cada producto notable realizando la multiplicación entre polinomios. Veamos un primer ejemplo. Efectuaremos la siguiente operación. El primer paso es identificar el tipo de producto notable. Podemos ver que es un binomio al cubo ya que tenemos dos términos elevados a la tercera potencia. Sin embargo, utilizaremos la fórmula con signo negativo ya que uno de los términos es negativo. Identificamos entonces el valor de a y b. En este caso, a es igual a 3x cúbica y y b es igual a 2xy cuadrada. Sustituimos esos valores en el producto notable para efectuar la operación. Finalmente, desarrollamos utilizando leyes de los exponentes. Obteniendo así 27x novena y cúbica menos 54x séptima y cuarta más 36x quinta y quinta menos 8x cúbica y sexta. Otro producto notable son los llamados binomios conjugados, los cuales dan como resultado una diferencia de cuadrados. Una vez más, se recomienda realizar la multiplicación de los binomios conjugados para comprobar que el resultado es una diferencia de cuadrados. Veamos otro ejemplo. Identificamos primero el tipo de producto notable. Podemos ver que son binomios conjugados porque sus términos son idénticos, pero el signo en uno de ellos es contrario. Identificamos entonces el valor de a y b. En este caso, a es igual a 5 t cúbica doble u y b es igual a 7 t doble u cuarta. Sustituimos esos valores en el producto notable para efectuar la operación. Finalmente, desarrollamos utilizando leyes de los exponentes. Obteniendo así, 25 t sexta doble u cuadrada menos 49 t cuadrada doble u octava. Esta expresión es una diferencia de cuadrados. Otro producto notable está compuesto por binomios con término común. Recomendamos realizar el producto de estos binomios para comprobar el polinomio resultante. Veamos un ejemplo. Para efectuar la operación, primero debemos identificar el tipo de producto notable. Podemos ver que son binomios con término común ya que tienen un término idéntico y otro distinto. Identificamos entonces el valor de x a y b. En este caso, x, que es el término común, es igual a 11 x cuadrada. A es igual a 2 x y b es igual a 5 x cúbica. Sustituimos esos valores en el producto notable para efectuar la operación. Finalmente, desarrollamos utilizando leyes de los exponentes. Obteniendo así, 121 x cuarta más 22 x cúbica más 55 x quinta más 10 x cuarta. En este caso, podemos simplificar términos semejantes y debemos ordenar en forma decreciente, obteniendo el polinomio indicado. El siguiente producto notable es llamado producto de un binomio por un trinomio. Dependiendo del signo, este producto nos da como resultado una suma o diferencia de cubos. Se recomienda realizar el producto para comprobar la fórmula. En este ejemplo, identificamos primero el tipo de producto notable. Podemos ver que es un producto entre un binomio con un trinomio. Debemos comprobar que el primer término del trinomio es el cuadrado del primer término del binomio. El segundo término del trinomio es el producto de los términos del binomio, con signo contrario. Y el último término del trinomio es el cuadrado del segundo término del binomio. Como los términos del binomio son positivos, esto quiere decir que obtendremos una suma de cubos. Si fuese negativo obtendríamos una diferencia de cubos. Identificamos entonces el valor de a y b. En este caso, a es igual a 2x y b es igual a 3y. Sustituimos esos valores en el producto notable para efectuar la operación. Finalmente, desarrollamos utilizando leyes de los exponentes. Obteniendo así, 8x cúbica más 27y cúbica. El último producto notable que analizaremos es un trinomio al cuadrado. Si efectuamos la multiplicación, obtenemos el polinomio especificado. Veamos un último ejemplo. Efectuaremos la siguiente operación. El primer paso es identificar el tipo de producto notable. Podemos ver que es un trinomio al cuadrado, ya que tenemos tres términos elevados a la segunda potencia. Identificamos entonces el valor de a, b y c. En este caso, a es igual a 2x cuadrada, b es igual con x y c es 1. Sustituimos esos valores en el producto notable para efectuar la operación. Desarrollamos utilizando leyes de los exponentes, obteniendo así un polinomio que puede ser simplificado y debe ser ordenado en forma decreciente. Finalmente, obtenemos el polinomio resultante de 4x cuarta más 4x cúbica más 5x cuadrada más 2x más 1. Cerramos el tema de productos notables, presentando el formulario completo para futura referencia.